Vamos a conocer Moyo Bamba y para moverse Moyo Bamba hay que usar mototaxi. Vamos a ver, ahí viene una, ¿ven? Chino, chino, para la plaza de armas, ¿cuánto me cobras? 20. ¿Qué? 20. Pues tú estás loco, arranca, 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 arranca. Abusivo. Una mini mototaxi. Chino, chino, chino. Hola, ¿cómo estás? Tengo un giro a la plaza, de hecho tú me vas a cobrar más bajito. Ajá. ¿Cuánto me cobras? Un sol, vamos. ¿Un sol nomás? Vamos. Vamos, vamos. Así, con esta mototaxi de bolsillo hicimos nuestro recorrido por Moyo Bamba. Ahí, Víctor Raúl Facundo es el creador de la mototaxi más pequeña del Perú. ¿Y los bachis para ti son grandazos o chiquitos? Más o menos, pues. Ajá, sí. ¿Una amortiguación? Sí. Ajá. Pero Víctor Raúl no solo nos llamó la atención por su tamaño, sino por sus enormes ganas de salir adelante, pese a muchas limitaciones. No, no puedo movilizarlo porque llevo un soporte, no sé si pueden mostrar. A ver. Ah, ok. Ajá, acá llevo un soporte, acá hay un pierno y acá viene hasta acá arriba. ¿Y la otra pierna? La otra pierna también. ¿También las dos piernas? Ajá. Gastó todos sus ahorros que juntó reparando celulares para construir su mini mototaxi. Estudia informática y para él la palabra no se puede, no existe. Todo se puede, pero hay que ingeniarse, pues. Que no se sientan acobardados, hay que seguir adelante y tratar de superar. Le encanta la lectura de libros pequeños y en su casa todo está de acuerdo a su tamaño. Víctor Raúl me llevó por sus calles y a probar de la hospitalidad de su gente y cuando terminamos nuestro viaje me quedé convencido que había conocido una gran persona y un ejemplo de superación sin límites. Gracias.